Y las chicas solteras donde están esta noche A ver, a ver, a ver, a ver, a verte Escucha, Eva, eh, eh, eh Con mi corazón, que hago mi manerito Esa botella fría, es la cadera mi vida Con mi corazón, que hago mi manerito Esa botella fría, es la cadera mi vida Con mi corazón, cargado de sentimiento Para olvidarme de ella, amaneceré bebiendo Esta noche saldré, a replicarme tal vez En tus labios de ayer, y te vuelvas a seguir Esta noche saldré, a buscar una mujer Que te ayude a olvidar, que te tuve una vez Volverás, llorando, buscando tus besos Me dirás, dirás que te busqué, no te encontré Volverás, llorando, buscando tus besos Me dirás, dirás que te busqué, no te encontré Música Con mi corazón, que hago mi manerito Esa botella fría, es la cadera mi vida Con mi corazón, cargado de sentimiento Para olvidarme de ella, amaneceré bebiendo Esta noche saldré, a replicarme tal vez En tus labios de ayer, y te vuelvas a seguir Esta noche saldré, a buscar una mujer Que te ayude a olvidar, que te tuve una vez Volverás, llorando, buscando tus besos Me dirás, dirás que te busqué, no te encontré Volverás, llorando, buscando tus besos Me dirás, dirás que te busqué, no te encontré Música 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 Música